La cronología de la desaparición de Lucas Menguini comienza en la mañana previa al accidente de este tren. En la estación de 11, él tomó este tren de la línea Sarmiento en la estación San Antonio de Padua. Lo que se pudo confirmar, tenemos que decirlo porque en principio también había cierta duda sobre si Lucas había tomado el tren. Finalmente esto se comprobó a través de las cámaras de seguridad del ferrocarril Sarmiento. Paolo, su papá, lo pudo ver en el centro de monitoreo de la estación de 11, así se confirmó. Entonces que Lucas había tomado este tren en la mañana trágica del miércoles pasado y 57 horas después, más de dos días después del accidente, a través de un comunicado, TPA confirmaba la aparición de un cuerpo sin vida en este tren sinestrado, en el cuarto vagón, también Alejandra, como nos contabas, en el fuelle para ser precisos entre el tercer y cuarto vagón. Y de acuerdo a la información también que difundió TBA, se trata de Lucas Menguini Rey, este joven de 20 años que era buscado intensamente y fue buscado intensamente a lo largo de estos más de dos días, desde el momento del accidente por su papá. Recordamos nuestro compañero de Visión 7, de la televisión pública, también por su mamá, sus amigos, quienes algunos, como estábamos viendo recién, se encontraban ahí. Ahí estamos compartiendo, Alejandra, algunas fotos. ¿Son amigos de Lucas que permanecen así en la estación de 11? No, exactamente estas personas no son las personas que estaban en el grupo de amigos que se los pudo ver durante toda la tarde de ayer y hace algunos instantes nada más. Son personas que, bueno, tienen la foto de Lucas en sus manos porque pasaron por aquí, por el hall central de la estación de 11 y los amigos de Lucas y algunos de los familiares estuvieron repartiendo en este lugar las fotos del chico desde muy temprano en la mañana. Por eso es que Lucas se ha transformado entonces en una causa a nivel nacional porque toda la gente está pidiendo, bueno, que aparezca, ¿no? A pesar de este comunicado que ha emitido la empresa TVA con respecto a que se ha encontrado un cuerpo en el tercero, en el fuelle, perdón, en el tercero y el cuarto vagón de la formación 3772. Exacto, Alejandra, es lógico, ¿no? Que se sume mucha gente por la búsqueda de Lucas, este joven de 20 años. Lo ilógico es que un cuerpo sin vida aparezca más de dos días después en el tren sinestrado. El subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, allí también se encontraba hace minutos en la estación de trenes de 11, estamos hablando de Claudia Brugge, también había informado en el transcurso de este día que los pasajeros que permanecían desaparecidos, tres en total, contando Lucas, o sea, los otros dos ya habían sido hallados sanos y salvos por sus familiares. Recordemos que aún hay más de 30 personas internadas tras este accidente que dejó 50 muertos y casi 700 heridos. También pudimos ver, Alejandra, hace un ratito, me gustaría que me cuente si hay allí personal del SAME, porque también pudimos ver que ingresó una camilla con personal del SAME y también bomberos de la Policía Federal. ¿Así permanece el agente del SAME o de la Policía Federal? En este lugar donde estamos apostados nosotros con el móvil, que estamos en el Andén 4, no, no hay personal del SAME ni de la Policía Federal. Lo cierto es que sí ingresaron hasta el hall, porque al conocerse esta terrible noticia, este comunicado de la empresa TVA, muchos de los amigos de Lucas, bueno, entraron en crisis nerviosa, algunos se desmayaron y por eso es que ingresaron el personal del SAME para auxiliar a todas estas personas que estaban, lógicamente, muy shockeados por esto que habían escuchado algunos instantes nada más después de las 5 y 20 de la tarde. Sí, Alejandra, veíamos la atención, por eso te preguntaba si allí permanecían amigos de Lucas, pero bueno, son otros jóvenes que se han sumado a la búsqueda de Lucas Menghini, quien no aparecía desde el momento del accidente, confirmando entonces el ingreso de una camilla con personal del SAME, lo que queda por saber si han retirado este cuerpo que según TVA ha confirmado que se trata de Lucas Menghini. También tenemos que decir que en el momento del accidente fue encontrada una mochila con las pertenencias de Lucas Menghini, por eso allí la esperanza de sus padres y de sus amigos de encontrarlo con vida, comenzaron a recorrer los hospitales, también se dirigieron a la morgue, ningún dato sobre Lucas hasta el momento, la esperanza por supuesto lo último que se pierde en estos casos, estamos compartiendo por un lado la foto de Lucas, por otro lo que está sucediendo en la estación de trenes de 11, hay movimiento, se ha reforzado también la presencia policial, hace minutos nada más, estábamos compartiendo cómo se vivían momentos de tensión, jóvenes que se encontraban allí como también los estamos viendo con fotos de Lucas, bueno entraron claro, al entrarse de esta noticia en crisis, con mucha bronca, mucho dolor que lo han expresado y lo han manifestado hace minutos, ahora lo que estamos viendo, la situación mucho más calma en la estación de trenes de 11, esperando también la llegada de los familiares de Lucas del papá, de la mamá, de acuerdo a la información que tenemos, Alejandra, Paolo, el papá de Lucas se encontraba en la estación de 11, justamente monitoreando y chequeando los videos de seguridad que tiene la línea Sarmiento en el centro de monitoreo, así se llama, este lugar que también está ubicado en la estación de 11 y donde esta misma tarde, hace minutos nada más, se confirmaba, gracias a estas cámaras de seguridad, que Lucas había tomado el tren en la estación San Antonio de Padua, como lo hacía habitualmente para venir a Capital Federal y desarrollar su tarea laboral.